El centro histórico son monumentos, galerías y por supuesto, libros. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer el recorrido del Girón-Camaná, histórico por tener antigüedades, libros y ser básicamente un viaje en el tiempo completo. Acompáñame a conocer Girón-Quilca, vamos a ver si nos encontramos con algunos amigos de por aquí. Ya volvemos. Confesión aparte, yo vine por libros, pero quiero llevarme todo tipo de antigüedades por aquí. Hay un montón y de verdad cada una está más chévere que la otra. Vamos a ver precios, pero vamos a concentrarnos en la librería que me habían recomendado. La librería que me han recomendado es en honor a uno de los autores peruanos que recientemente ha estado de cumpleaños. Y me refiero a nada más y nada menos que el flaco Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo se llama la librería? Solo para fumadores. Christopher, cuéntame, ¿cómo nace la idea de Solo para fumadores y por qué ponerle el nombre de ese cuento mítico de Ribeiro con esa chicha al fondo que nos está encantando? Vi este espacio libre y decidí alquilarlo. Y como siempre la gente me decía, pero ponte un nombre llamativo en redes sociales. Y justo en esas fechas estaba releyendo uno de mis autores favoritos que es Julio Ramón Ribeiro. Y el cuento solo para fumadores que no lo han leído sabrán que hay un pedacito del cuento que justamente los personajes venden sus libros para una manera de subsistir. Justamente yo traje bastantes primeras ediciones de Julio Ramón Ribeiro. Es más, incluso ahorita tengo algunas todavía primeras ediciones de Julio Ramón Ribeiro. La Juventud de Nota de Rivera. Por acá también tengo Genesíos Dominicales, pero la edición completa, la primera vez que salió. Cada Sutil también, primera edición. Y así, cositas que van llegando, ¿no? De varios autores peruanos. Por ejemplo, este es Niño de Guzmán, también primera edición. Saber que acá tenemos primeras ediciones me empila. ¿Cuál es el precio o a cuánto puede ascender el precio de una primera edición como las de Ribeiro o como las de Niño de Guzmán, que son las que tienes por ahí? Mira, este Niño de Guzmán está en 25 soles, ¿no? Incluso a veces vienen con firmas, cositas así. Y uno va a poder también autentificarlas, ¿no? Primera edición, año tal. Bueno, esto sí, pues está un poquito matadito, pero igual lo importante es poder conseguir la primera edición, ¿no? Pues claro, esta primera edición, enero del 76, está 40 soles, ¿no? Es negociable también mientras más libros lleves, pues se puede llegar a un precio más económico. Igual también. Este es el que ni siquiera se me viene interesante porque cuando Manuel Escorza editó varios libros, justamente Ribeiro me parece que le manda uno de estos ejemplares, creo que sale con Espresso, ¿no? Y la primera edición es una edición pequeña, pero es una edición justamente pequeña. Por eso acá dice colección contemporánea, tomo uno, generación dominical, ¿no? Y justamente acá te sale primera edición de 73. Edición de obra completa. Por eso es que este es más gordito que el otro que es más pequeñito, ¿no? Y eso también te cuesta 40 soles, ¿no? La pregunta del millón, y porque acabo de ver las firmas de algunos autores por ahí, ¿tendrás alguno con la firma del flaco? He tenido libros autografiados, por ejemplo, de José Guatanave, y cositas así a veces llegan, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido libros por ahí de ahí a la torre autografiados. ¿El libro más raro que tienes aquí? Mira, tengo varios libros raros en realidad, pero podemos mostrarte algunos. Es el Quijote de la Mancha, ilustrado por Salvador Dalí. Este de acá, por ejemplo, 150 maracas. Pero es un librito que, o sea, ocasionalmente no se ve seguido, ¿no? Y viene con estas ilustraciones surrealistas propias de Dalí. Entonces creo que vale la pena, ¿no? El material también del libro, todo el papel escuché, ¿no? Y es una sobrecubierta grande, ¿no? Entonces acá vamos a ver, pues, ¿no? Cosas bien interesantes. Bueno, más que todo como para alguien que de repente sea fan del Quijote o en todo caso de la obra de Dalí, ¿no? Porque el arte es bien subjetivo, ¿no? De repente para mí me puede hacer una belleza o a Gianfranco también, pero de repente a otra persona no necesariamente, ¿no? Yo sí pago capricho, compadre, ¿no? No, entonces, sí. Pero son cositas, o sea, que son muy, muy interesantes, ¿no? O sea, para mí me parece una joya, ¿no? O sea, no es algo que se vea así nomás, ¿no? Entonces cositas así que yo veo, compro, ¿no? No me hago problema, ¿no? Porque digo, si no se lo llevan, me lo quedo yo porque en el fondo siempre he sido el lector, ¿no? Esto es un aguilar lacrado, por ejemplo, ¿no? Que es este, que justamente son detalles que son propias de las primeras ediciones que se editan y bueno, pues, este, son obras completas, ¿no? Este es un papel biblia o papel cebolla que le dicen, ¿no? Entonces, como verán, resume bastante bien, ¿no? Acá prácticamente hay más de mil páginas y no pesa casi nada, pues, ¿no? La cámara nos quedará de 988, casi mil páginas y bueno, 35 soles, creo que es un precio accesible Y no, como García Lorca, todo Lorca en un solo tomo, ¿no? ¿Cuánto cuesta esta belleza? Este cuesta 130, pero es negociable, puede quedar en 120, ¿no? Y mira, y este volumen tiene alrededor de casi 2.000 páginas, ¿no? 1.800, 1.900, bueno, no lo quiero maltratar mucho, pero más o menos está en las 1.950 y tantas páginas Entonces, son cositas de ocasión que solemos conseguir y creo que el que aprecia los libros lo va a saber valorar, ¿no? Bueno, entonces, primeras ediciones, libros muy manejables y dónde pueden encontrar a Solo Pora Fumadores, Christopher Mira, estamos aquí en Girón, Camaná, 936, a cuadra y media de Plaza, Martín o a media cuadra de Plaza, Francia Así que pueden dar su vuelta, estamos de lunes a sábado desde 2 de la tarde hasta las 8 de la noche Hacemos envíos a todo el Perú y también tenemos de libre en Lima Metropolitana Así que es cuestión de que nos contactes por redes ya sea por Facebook, Instagram, Whatsapp y ahora último en TikTok Solo para fumadores, en Camaná Ahí vamos a seguir recorriendo más estantes de libros y sobre todo el Girón Camaná que si algo tiene de interesante, aparte de los recuerditos son los libros, vamos para ver Esto es lo que muchos me pedían Una segunda visita a la librería de Lima Aquí también vamos a poder encontrar primeras ediciones libros del siglo XIX, incluso del siglo XVIII ¿Será posible que podamos descender a las catacumbas del conocimiento de la librería de Lima y lograr el objetivo? Vamos a verlo Chequeen la cantidad de libros que tenemos por acá y todas son primeras ediciones libros desde el siglo XIX, siglo XX principios de siglo de verdad que es un auténtico lujo vamos a ganarnos con estos libros Miren lo que tenemos por acá Miren esta joyita ¿De qué año será esto? A ver Vamos a seguir viendo si es que logramos encontrar oro por aquí Ajá 1836 Este libro de aquí Se llama Práctica Dialecto Libri Duo Aquí está 1900 No, 1800 ¿Cuándo me dijiste? 36 1836 Y tiene el sello de una biblioteca ahí Sí Parece que está en alemán Es una biblioteca de Alemania eso, ¿no? Biblioteca Auschwitz-Galting No sé qué Algo intraducible Sí Pero miren Incluso está este Hace citas de Parece que en árabe No sé Citas en latín ahí tenemos, ¿no? Sí, no Aparece otro En árabe, ¿no? Sí, árabe con latín parece, sí ¿Cuánto cuesta este librito? Este, no, no Tiene que estar el dueño No tengo el precio ahorita El hipnotismo El hipnotismo Y la jurisprudencia Y la jurisprudencia ¿De qué año? 1893 1893 Es una tesis Es una tesis El hipnotismo y la jurisprudencia O sea, ¿de verdad esto estaba relacionado entre sí? ¿Y alguien encontró una relación? Sí, es un tema de medicina legal Claro, y esto es Universidad Mayor de Lima Ajá Eso es San Marcos San Marcos, ¿no? Lima Estaba en Lima 1893 1993 Brutal Y aquí tienes de todo Desde el cultivo de la papa Hasta Lexicón Cartas inéditas de Ricardo Palma Miren lo que es esto, de verdad Es un viaje por la historia Y a mí me encanta Pasearme por este tipo de lugares Plan de domingo, plan de sábado Darse una vueltita por el Girón Camaná Van a encontrar juguitas como estas Y el plan es perfecto Girón Camaná 868 La librería de Lima Y seguimos recorriendo El centro histórico Seguimos recorriendo Camaná Seguimos disfrutando de este paseo Que está alucinante Y lleno de libros Y de antigüedad Continuamos No hemos encontrado Al dueño Motivo por el cual No podemos bajar Como hicimos la vez anterior Pero igual Me lleva una muy buena impresión Porque hay libros Como les dije Antiguos Hay libros que son bastante interesantes De rebuscar Y si es que tienen el tiempo necesario Para hacerlo Pueden Darse el tiempo Y evidentemente Pasarla Fenomenal Seguimos recorriendo el Girón Camaná Una tele A blanco Y negro Esto debe ser de lo más inédito Que he visto en mucho tiempo Ahora nos encontramos En librería del centro Estoy buscando Hace tiempo Una edición Y un libro en especial El mito de Sísipo Libro del cual Hablé al inicio Del video anterior ¿Será que lo encontramos? Vamos a ver Por alguna razón en especial Este libro me persigue Como una pesadilla El Baldor No sé por qué Siempre aparece En mi vida Más libros por acá Roger Santibáñez Cloaca Y continuamos Definitivamente Una locura Mi corazón está roto En mil pedazos Pero Pueden encontrar Otras cositas Vamos a ver Por ejemplo Acá tienen los 5 tomos O 6 De Historia de la Filosofía Por Daini Esto es difícil de encontrar Esto no se encuentra así No más También Tenemos Anagramas Tenemos Libros De editoriales transnacionales Como vemos ¿Dónde está la sección De libros Peruanos? A ver Ahí está por ejemplo Pedro Benvenuto Murrieta Y todos los libros Peruanos de historia En general Librería del centro Se caracteriza por tener Gran variedad de libros De literatura Y de historia Sobre todo De historia Así que si quieres Venir a conseguir Libros de historia Y quieres conseguir Cosas interesantes Date un salto Por la librería del centro Que está justo 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 En la esquina De Camaná con Quilca Bueno No encontramos Al mito del Sísifo Pero Encontramos Tres muy buenas librerías Que te recomiendo visitar Si es que vienes Por el Girón Camaná Ahora Estamos yendo por Quilca Y creo que es el momento De Darnos un salto Por el Queirolo Tomarnos una chelita Refrescarnos Y volver a casa Ya sabes que Puedes hacer Lo de siempre Y lo que te digo Que hagas en todos los videos Darle like Comentar Suscribirte Y sobre todo No perderte el video De la próxima semana A la misma hora Por el mismo canal Y lamentablemente Con el mismo conductor Ahí nos estamos viendo